Tauro, esta semana te va a costar un poquito de trabajo que tu pareja te siga el paso. Es una semana en la que vas a tener que mostrarte tolerante con tu pareja y tratar de ir un poquito más a su ritmo. ¿Por qué? Porque Tauro esta semana va a querer todo de ya. Digamos que no vas a estar muy paciente. A esto hay que agregarle que te van a molestar bastantes cosas esta semana y no porque tu pareja esté mal o porque de repente la familia esté mal o los amigos no. En realidad eres tú que vas a andar un poquito desesperado, pero hay que entender, Tauro, que tus tiempos no son los de los demás. Así que esta semana tómatela con calma, sobre todo en casa, con la pareja. Los casados, sobre todo, van a tener que respirar antes de hablar, contar hasta 10 para no enojarse. ¿Por qué? Porque Tauro esta semana no solamente no quiere dar explicaciones, tampoco está dispuesto a decir las cosas dos veces. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que hacer de la manera correcta y esa en teoría ya la conoce tu pareja. Sin embargo, Tauro, esta semana vas a tener que ser tolerante. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos del otro y vamos a tratar de que si no entendimos algo o queremos que alguien haga algo, pues de dialogar. Esa va a ser la manera de que se te pase la semana rápida y sin problemas, porque de otra manera lo único que vas a tener son discusiones y pleitos que yo creo que van a ser innecesarios. Pero como tú vas a andar de apurón esta semana, pues igual para ti no te van a resultar tan innecesarios. Pero mi consejo es que platiques, que sobre todo los casados o los que tienen novio o novia, hablen con la pareja y le expliquen qué es lo que quieren hacer esta semana para que después no andemos con que no me dijiste o se me pasó. Porque si generalmente eres muy tranquilo, esta semana sí puedes andar bastante peleonero y de mal humor. Así es de que vamos a tratar de evitar los problemas. ¿Cómo? Mediante el diálogo. Si nosotros hablamos con nuestra pareja, es muy probable que las cosas vayan bastante bien esta semana. Por otro lado, los solteros, pues digamos que no va a ser una semana muy enfocada a cosas del amor. Y no porque no quieran ustedes. Más bien porque las cosas como que no se les van a dar muy bien esta semana, porque ustedes también van a querer todo rápido. Y pues en cuestiones de amores, ustedes saben que las cosas rápidas pues no funcionan, mis ángeles. Es un proceso. Y esta semana, Tauro corre el riesgo de desesperarse, de que a lo mejor va muy bien en algo. Pero se nos desespera porque no está recibiendo el sí que está esperando, ni le están diciendo lo que quiere oír. Y es muy probable que diga, Tauro, pues este muñeco cambia de aparador o esta muñeca cambia de aparador. Esto es bueno, pues no, mis ángeles, porque como les digo, estas cosas del amor llevan un proceso. Así es de que tómense las cosas con calma, sobre todo si la persona les interesa. Acuérdense que si no me les están diciendo que no, es que ahí hay esperanza. Y muchas veces las parejas pues necesitan salir con nosotros, conocernos más a fondo, para comenzar una relación. No me apures nada esta semana, llévate las cosas con mucha calma. Y si estás a punto de pedirle a alguien que sea tu novio o tu novia, pues yo diría que te esperes a la próxima semana. ¿Por qué? Porque esta semana para Tauro, pues mañana es tarde y el resto de los mortales, pues vamos más lentamente. Acuérdate que las relaciones esta semana deben de ser como cuando te tomas un muy buen vino. Llévatelas lentas, disfrútalas. Y no me apures nada porque si no te vas a quedar sin esa persona especial. O peor aún, vas a dejarla de lado porque según tú no te van a hacer caso. Y al tiempo que te vuelves a encontrar esa persona, te van a decir, no, pues si me hubieras esperado un poquito, te hubiera dado la sorpresa, pero pues ya no me hablaste o ya no me buscaste. Entonces ya lo sabes, soltero de Tauro, vete con calma esta semana y yo creo que será agradable. Y tanto casados como solteros, ya lo saben, no me forcen situaciones esta semana. Llévense todo con calma y entiendan, mis angelitos, que sus tiempos no son los de los demás. A la gente igual, esta semana no les surge nada y a los que les surge es a ustedes. A respirar, mis ángeles, con calma esta semana y verán cómo no se arrepienten. Y bueno, en cuanto a salud, esta semana te me puedes sentir un poquito fatigado, pero esto va a ser por la misma cuestión del estrés. Incluso hay que cuidar lo que nos comemos porque por ese asunto de la ansiedad y el estrés, pues a Tauro me le puede dar por estar metido en la cocina demasiado tiempo y esto no es bueno para ti. Hay que tratar de dormir lo suficiente, por no decir que lo más que puedas esta semana. Y bueno, al estrés, ya sabes cómo se quitan, mis ángeles, resolviendo los problemas. No me los atesores, no lo dejes para mañana, para pasado. Bueno, no, este ya que me digan algo lo voy a resolver. No, no, mis angelitos, los problemas como llegan los resolvemos y de esa manera vamos a estar muchísimo más tranquilos. No me guardes problemas, los resuelves todo lo que te caiga esta semana y verás cómo aparte de la fatiga no va a haber dolores de cabeza, no va a haber dolores de estómago. Digamos que va a ser una semana en la que vas a sentirte bastante sano. No, espera, todavía no cantes victoria. Dije bastante sano, pero también te dije que vas a andar muy ansioso, puede ser que andes muy estresado y esto cómo se cura descansando, durmiendo. No te me lleves problemas a la cama y verás cómo rápido se nos va esta semana. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo es muy mala semana para que le apuesten a proyectos que ustedes saben que van comenzando o que no tienen ustedes la seguridad de que vayan a prosperar. Esta semana, mis ángeles, su tiempo inviértanlo en esos proyectos que ya comenzaron, en esos proyectos que ustedes saben que tienen grandes posibilidades de prosperar. No se me metan en problemas firmando contratos o comprando cosas de gente que ustedes saben que tiene una dudosa reputación. Acuérdense, mis ángeles, no es resolver los problemas, es evitarlos. Y muchas veces el creer que vamos a ganar un dinero fácil nos lleva a meternos en problemas. El dinero lo hacemos trabajando y no hay manera de hacer dinero fácil, salvo que nos tengamos que meter en problemas. Y pues ustedes no quieren eso, mis ángeles, así que portarnos súper bien y vamos a alejarnos de todas esas personas que nos ofrezcan negocios fáciles que nos pudieran meter en problemas. Para firmar contratos es muy mala semana, mis ángeles. Si tienen clientes, vamos a tratar de dejarlos hasta el fin de semana o bien para la próxima semana. Si ustedes son los que tienen que firmar algo dentro de su trabajo, la recomendación hay que leer las letras chiquitas de los contratos y no aceptar nada ni decir que sí a nada hasta que no lo tengan muy bien revisadito. No es una semana para tener riesgos en lo que es nuestro trabajo. Vamos a andarnos con cuidado, mis ángeles. Vamos a ponernos a trabajar, a enfocarnos en nuestras actividades, evitando ser imprudentes con lo que hacemos y lo que decimos. Tauro es sumamente juicioso. Es muy raro que metan la pata porque generalmente tienen muy bien conectada esa boquita a la cabeza. Pero de cualquier manera, mis ángelitos, esta semana, como van a andar ustedes muy impacientes, sí se les podría ir por ahí a alguna palabrita que moleste a un compañero o a un jefe. Así es de que vamos a cuidar muy bien lo que decimos. No es una semana fantástica tal vez para firmas o para agarrar nuevos negocios, pero sí para sacar los que ya tenemos. Así que a trabajar y te garantizo una muy buena semana. En cuanto a la familia, bueno, Tauro, esta semana con la familia te puedes ver entre la espada y la pared con situaciones que hay entre dos familiares o ya sea que si tienes pareja con algún hermano de tu pareja, con alguna hermana, con la suegra, qué sé yo, o bien contigo, con tus hermanos, mamá, papá. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hay que tener mucho cuidado con todos esos temas que nos ponen eléctrico el ambiente porque pudieras decir y hacer cosas de las que te pudieras arrepentir más adelante. Cuando Tauro ve una injusticia o siente que algo está mal, para él lo decente es decir lo que piensa y siente, pero tal vez esta semana no sea del todo conveniente. Si no te queda de otra, pues ni modo, mi ángela, intervenir, pero sin agarrar partido, que es lo que yo siempre les recomiendo porque cuando son problemas familiares, no olvidemos que al rato la familia se arregla y los que nos quedamos con el problema somos nosotros. Así que si la intervención que tengamos va a ser para unir a la familia o terminar con el problema, muy bien. Si la intervención que nosotros podemos tener dentro de un problema familiar es para tomar partido de un lado, ahí no se los recomiendo. Así que por favor me controlas tus reacciones, hay que estar siempre con la razón por delante y me dejas las emociones y el sentimiento por favor a un ladito para que no te metas en problemas. La semana va a ser bastante buena, simplemente hay que controlar con la familia. Y bueno, mis angelitos, la paciencia esta semana. Vamos a ser pacientes, vamos a llevarnos con calma las cosas, porque la energía de la semana va de eso. La mayoría de los signos vamos a andar muy impacientes, pero hay algunos como tú que van a andar más impacientes que otros. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó el video, regálame un like y nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones, mis angelitos, que tengan una maravillosa semana. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.